Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos un vídeo que es muy especial para mí porque voy a dibujar a algunos de mis youtubers favoritos concretamente a los youtubers que hemos estado viendo últimamente y que además vais a ver que... es que me hace gracia porque siempre salgo en los vídeos así y aparece aquí la rodilla y es como muy raro porque es como si estuviese abrazando a un cojín o algo así no pasa nada, es la rodilla, ¿vale? Seguimos. Vais a ver que tienen todos que ver con Asia porque siempre he sido muy friki del tema Asia sobre todo Japón y tal y últimamente estoy como todavía mucho más friki y desde que no puedo salir de casa todavía mucho más Vamos a dibujar a tres canales de YouTube no tres youtubers porque en un canal hay dos personas de los canales que he estado viendo más últimamente así que no voy a enrollarme más vamos a empezar El primer canal es el de Javierzo Javierzo es un chico de País Vasco que está viviendo ahora en China está casado con Lele que es una chica de allí, de China y tienen un canal porque Javierzo es ¿cómo se llama esto? antropólogo y entonces tiene un canal en el que habla sobre la sociedad china y habla pues de la China rural de la China de no sé qué de la China de la cultura china en general y ahora durante estos últimos meses lo ha estado reventando por todo el tema del coronavirus porque claro pues ha empezado a hacer vídeos sobre su experiencia viviéndolo todo desde dentro sobre todo cuando estaba surgiendo todo el apocalipsis como dice mi amigo Paul Paul Ciudad cuando estaba surgiendo todo el apocalipsis entonces pues lo han reventado y ya tenían ciento y pico mil seguidores pero ahora deben de tener pues 250.000 o 300.000 o yo ya no sé qué y se los merecen porque su canal es bestial su contenido es brutal está muy bien hecho la calidad de imágenes bestial la calidad de audio la calidad narrativa te cuentan su experiencia personal hablan con gente de los pueblos van a visitar sitios es maravilloso o sea es como es súper chill yo soy feliz viendo sus vídeos además me parecen muy buena gente los dos son súper salados súper majetes y nada os lo recomiendo muchísimo que le echéis un ojo a su canal sobre todo si os gusta la cultura asiática y concretamente la cultura china son maravillosos os voy a dejar todos los links de estos youtubers en la descripción ¿vale? para que podáis ir a ver sus canales y disfrutar tanto como disfruto yo nada en este caso los dibujos que he hecho han sido simplemente del retrato tenía pensado hacer una movida rollo diseño de personaje en plan como transformarlos en un personaje de poner el retrato en distintos perfiles ¿no? de frente, perfil, tres cuartos tal y luego el diseño completo de personaje y así pero nada al final de momento no he tirado para allá simplemente he hecho los dos retratos que yo creo que se parecen bastante estoy contento estoy bastante bastante contento con el resultado así que nada bueno este sería el resultado de Javierzo y Lele la siguiente youtuber que os voy a recomendar es Mina Mina Young que no sé si se pronuncia así pero bueno yo lo intento que es una chica de Corea del Sur de Seúl y que tiene varios canales yo la conocí por el canal de One Million Dance Studio que es un canal de baile de coreografías de aquí de YouTube que tiene más de 20 millones de seguidores y que mola muchísimo y bueno pues sus coreografías en concreto me fliparon me flipa como baila me flipa ella es maravillosa me encanta todo la actitud la forma de bailar todo es maravillosa el rollito que tiene ahí de los outfits to guapos está muy guay y luego ella tiene sus canales propios tiene un canal suyo donde hace vlogs donde hace dailies y cosas así lo que le va dando la gana y luego ahora se tiene otro que es para coreografías de baile y así porque ella es coreógrafa es bailarina, coreógrafa y tal y hace coreografías para Mazo Peña y es muy top es súper top la tía o sea es una pro que flipas total que en este caso en el dibujo quería hacer el diseño completo como si fuese el personaje y sí que tenía intención luego de dibujar el retrato al lado de hecho bueno veréis que empecé dibujando un retrato por un lado y luego hice unas mezclas muy raras pero al final me he quedado con el retrato con el dibujo completo del personaje y lo mismo más adelante pues hago lo mismo como de dibujar distintas poses de la cara y tal para hacer como el diseño porque es que me molaría me mola mucho el rollo diseño de personajes y verlo así y ver como youtubers transformados en personajes es como que no sé me flipa el concepto es como guau eres un personaje de videojuego un personaje real es como no real real es ya real de yo que sé un personaje no me jodquéis total que nada este sería el dibujo de Mina y por último el tercer canal que vamos a dibujar es el canal de Tamachan que es una chica de Japón que ya sabéis que adoro Japón estuve el verano pasado si me seguíais por Instagram ya lo sabréis que de hecho tengo ahí todas las stories destacadas tres bloques de cien stories en destacados de Japón maravilloso fue el viaje de mi vida total que Tamachan tiene un canal muy pequeñito de momento la última vez que vi sus seguidores tenía unos doce mil o así que está muy bien pero que todavía es un canal pequeño pero es que está creciendo a un ritmo abismal y es que no me extraña porque habla sobre Japón ella es monísima lo explica todo como super cute es todo como demasiado maravilloso y no me extraña que lo esté reventando y de hecho estoy seguro de que en cuanto suba este vídeo cuando este vídeo esté subido va a tener mínimo veinte mil seguidores y en un par de meses o tres seguro que me ha pasado porque es que va a un ritmo está subiendo como un cohete y no me extraña porque es que de verdad se lo merece porque es bestial además sobre todo para la gente que quiere aprender japonés su canal mola mucho porque bueno aparte de que explica y enseña sitios de Japón y cuenta su experiencia como desde la perspectiva de una japonesa además enseña cómo hablar japonés para la gente española porque su canal que no lo he dicho está en español ella estudia español y entonces se ha hecho un canal hablando en español de tal manera que ella está practicando español mientras hace los vídeos y pues bueno pues da una perspectiva totalmente diferente de Japón a la gente del extranjero la verdad es que tampoco lo he buscado mucho pero no he visto un canal de un japonés que hable en español y que haga vídeos en español desde Japón de su experiencia a españoles me parece me parece muy guay creo que tendríais que echarle un ojo porque es muy 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 guay sobre todo si quieres aprender japonés que es mi caso y si te interesa todo el tema de Japón que es mi caso que no os lo he dicho antes pero bueno estoy aprendiendo japonés de hecho tengo aquí mis prácticas de japonés con dibujitos incluidos random así que nada para este dibujo lo he hecho mucho más sencillo que los anteriores estoy como digo en el tema del dibujo intentando simplificar cositas y en este dibujo he tratado de probar cosillas nuevas que la verdad es que he sacado ahí un par de cosas muy interesantes que voy a aplicar más adelante pero bueno esto ya os lo contaré en otro vídeo que sea un poco más orientado a lo que es el dibujo y os enseñaré futuros dibujos que ya veréis que vamos a aplicar cositas nuevas que van a molar mucho en cualquier caso este sería el resultado final del dibujo de Tamachan pues nada chicos hasta aquí estos tres canales de YouTube que ya os digo son los que estoy viendo más últimamente es que soy muy freaky de verdad de todo el tema Asia y me fascina y me caen muy bien todos ellos es que son super salados y nada eso os los voy a dejar en la descripción para que vayáis a echarle un ojo de hecho si vais podéis dejarles un comentario de vengo de parte del canal de Jaco del Bueno que te ha dibujado en su vídeo no sé qué sería muy guay porque así de hecho se le podría hacer llegar los dibujos porque creo que si los etiqueto en Instagram que lo haré me parece que no no lo van a ver porque bueno algunos sí pero otros tienen demasiados seguidores y no los van a ver seguro así que si me ayudáis a que los vean os lo agradeceré mucho dicho esto que nada lo de siempre si os ha gustado el vídeo chicos dadme un buen like caso ahí para arriba si no estáis suscritos suscribíos y nos vemos en un próximo vídeo que seáis felices chicos un besazo mwah ¡Gracias!